Si pueden observar, como dijo Brian Foster el año pasado, se dieron cuenta, como descubrimiento nuevo, que esto es por el oleaje que viene por mucho, mucho tiempo, miles de años, y hace esto en la piedra. Lo que vieron que esto era un puerto, porque inclusive los escalones, que sí deben de ser los originales por el tamaño, pues eso era como el atracadero, que algo comenté el año pasado, no, no he vuelto a ver las grabaciones, pero si se fijan eso es erosión por agua, suavizados los escalones, quiere decir que la ola pegaba más principalmente aquí y esto estaba sumergido, entonces donde el oleaje pegaba es donde más tenemos la erosión. Lo mismo en esta piedra. Lo cual quiere decir que el resto de piedras que vemos aquí es reconstrucción, incluso si fuera disque de los indígenas que estaban aquí, no es lo original supuestamente planeado, ya tenemos otra piedra con corte.